Vamos este viernes, vamos a los desechos de la semana. Daniel Sanqueado, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias, muy buenas noches. Los políticos siguen apretando el cinturón, o por lo menos eso dicen. Algunos incluso ya tuvieron que llamar al nuevo número de emergencias. Le digo quién en los desechos de la semana. Así son los primos hermanos del Panrede, se odian y se quieren. Y para muestra lo que pasó esta semana, cuando Miguel Barbosa le dijo no a una alianza en el Estado de México. Nosotros venimos a dejar perfectamente claro que estamos en contra de la coalición, de todo tipo de coalición con el Partido Acción Nacional. Mira, usted no deseo nada, me cae mal, muy mal. Su presencia me repugna, repugnate, repugnate. Esos matrimonios entre partidos del mismo sexo, de plana están de la muerte. Así que mejor hay que ir llamando al 911. He decidido probarlo, desde mi número celular y desde el número de oficina llamé. Esta es una llamada de emergencia desde el avión presidencial. Habla el presidente. Comuníqueme con la vicepresidenta, por favor. Y simplemente dije, ¿le sabe el presidente de México? No sé si me lo creyeron. ¿Quién dice que habla? Habla el presidente. Sí, claro, yo soy la primera. No vaya a correr, es una emergencia. Estoy probando que realmente este número me lleve a un centro de atención de emergencia y sí funciona. Señor, el presidente no llama por esta línea particular, así que quien sea, no esté molestando. Rastre la llamada. Por favor, siga su procedimiento de seguridad y rastre la maldita llamada. Donde también enfrentan una urgencia es en el mundo San Lázaro. Y es que con tanto recorte, están quedando en los huesos. La gente piensa que un diputado federal gana mucho por decir federal. No es así. Si yo no sé trabajar, ¿cómo no sé robando? Eso nunca. ¿Cómo te comerías un pan robado? Pues escondidas, para que no me vieran. A nosotros nos dan vales de gasolina. A nosotros, nosotros pagamos nuestro traslado. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta y di vuelta, no nos alcanza. Está lo único que le interesa es el dinero. Pobrecillos. A ese paso en breve seguro los estaremos cafeteando. Bueno, si es que nos deja Mancera. Ordené la cancelación de los temas de cafetería. ¿No se te hace que los años te están atarugando mucho? Y para terminar, el jitomataque. Que le dejó la cara roja de coraje al coordinador de los diputados del PRI, César Camacho. ¿Cómo secles a ti, César Camacho? Me defraudaste, gordo Pues no, don César Pero jitomatazo dado Ni Dios lo quita No nos alcanza Gracias, Javier Vámonos antes de que me den a mí el jitomatazo Muy buenas noches Buen fin de semana, Daniel Sanjeado Estamos en Hechos